Yeah, uh-huh, Rubinsky, RBK, en lo que viene y va, en lo que va y viene, Es más fácil señalar y mofarse que limpiar, porque para limpiar hay que ensuciarse, es más fácil resignarse a que todo está mal, que tomarse el chance y la iniciativa para cambiar, fácil acostarse con la mujer de potifar, mirando a los lados creyendo que nadie se va a enterar, es más fácil llevarse de lo que dice la gente, lo difícil es vivir para Dios contra la corriente, es fácil quejarse que intentarlo, es más fácil ocultarse que enfrentarlo, es tan fácil mentir, que si no te darías cuenta llegarías a mentir sin premeditarlo, es más fácil ailarte que aguantarlo, juicio contra el que pego ignorando que puedes pasarlo, es más fácil mantener tu orgullo que ceder, no me gusta nublarme, prefiero llover pues, somos humanos afianzados a un Dios vivo, manchadas manos, a duras pruebas vamos por el camino, opté por el difícil y estrecho camino que camino, aunque sé que es más fácil vivir la vida sin sentido, la vida es un reto y no pretendo que sea fácil, porque valoramos más lo que se torna difícil, los cobardes se rinden, los que no aguantan explotan y lo brota como yo, solemos explotar en la macota, es más fácil decir que callar y mantener tu decisión pura y firme hasta el final, es más fácil opinar que quejarse sin pensar que tenemos un nuevo día para luchar, es duro afrontar la ignominia, el equivocarse o el fracaso, para muchos es más fácil suicidarse, y luego que pasa, y luego que parce, si todo es pasajero y algún día tiene que acabarse.